No, yo no lo he hecho. La Bion es la montaña de Bear. Aquí también. Bear, ¿te mataste? No, estoy siendo sniped desde otro lado. No puedo encontrar a este chico. ¿Has encontrado él todavía Bear? Mujer, f***, f***. F***ing lame, chico. ¿Me mataste? No. Ahí está ahí. Ahí está. Ahí está ahí está. Ahí está la montaña. Bear, lo te mataste. No, no, no. La montaña, 260. Aparadito al lado del árbol. Lo sniperan y se quedan luteando. Viene saliendo, Bruce. Está moviendo hacia la izquierda. ¡Oh! Tiene esquí derecha, Venom. Tenemos un tipo aquí a la derecha. Exactamente cerca. Atrás, en 300. Bien cerca, Bruce. Aquí bien cerca, Bruce. Al otro lado de las casas, de la montaña y Teta. Ahí está mi marca. Exactamente ahí. Este tipo está en las casas. Yo creo que este ha venido el p***o. No creo, no creo que este ha venido. Cuidado. Bear, ¿puedes parar de luteando? Matea el que le estaba dando a Bear. A ver, no. Tumbe uno a la derecha de las casas. Hay una velgita de cemento. Lo tumbe ahí. Aquí para donde él me tiró granada, hay otro. ¿Puedes parar de luteando Bear? Tengo contigo, Bruce. Necesito un p***o homer. ¡Mira esta el p***o! ¡Mira esta el p***o! Buena, Venom. Buena, Bruce. ¡Puta! El busto negrito ahí. Los del otro lado están rotando con nosotros. De hecho, cabrón, va a estar imposible, Bruce. Van para las casas con los tipos, Bruce. Qué hijo de p***o. Ahí le da la zona clarito a ellos. ¿Serán cuatro ellos y un Randy por aquí con nosotros? No sé, creo que sí. Ojalá hicieron los equipos entre uno de dos o algo así. Ojalá hicieron los equipos entre uno de dos o algo así. Ojalá hicieron los equipos entre uno de dos o algo así. ¿Quieres buscar esta en las casas, Bruce? Cabrón, no sé si escuché algo en estas casas. Lo veo, Bruce. Están afuera de las casas los tipos, Bruce. Exactamente en mi marca, Bruce. Cabrón, nos están esperando, Bruce. Oh, a la izquierda. No, estoy f***o, Bruce. Vamos, j***o. Vamos, j***o, Bruce. Cabrón, no tengo humo. Cuidado, tirado, muerto. Cuidado, Bruce. Muy bien, hijo p***o. Te caí, Bruce. Maldito juego, culero, me muerto. ¿Culero? ¿Estás vivo? Sí. Tenemos tres tumbados. Ese te dio asistencia a ti. Ese te dio asistencia, ¿no? No. No, no, no. Tiene que haberte dado asistencia. No, Bruce. Oh, no. A lo mejor el último de este equipo mató. A la derecha está reviviendo. Teníamos tres tumbados. Sí, hemos matado uno. Izquierda. Oh, nunca revivió el p***o. GG. Oh, conmigo. Vamos con Venom. Cuidado, Venom. Me di bien duro a ese. Lo tumbaron, bueno. Ahí otro al ladito de ese, había otro. Le doy duro yo a ese. A Silent Hill. Silent Hill, por ahí va la Frager. Tumbe otro. Alicate. Izquierda. Buena. Este tenía una ouch, cabrón. Este tenía una ouch, p***a. Uy, se escucha bien cerca ese. Sí, ya se están pegando aquí. Se están pegando aquí. Se están pegando. Sí, se están pegando. No sé si me vieron. No sé si me vieron. Yo creo que no. Viene uno pegándose. Tumbe al de lejos. Hay uno bien cerca. Sí, me vi. Tiene uno bien cerca. Bueno, vale. Se echó para atrás, se echó para atrás. El otro estaba como en el pico de mi izquierda. Coño, le tuve que haber dado. Está reviviendo uno, bro. Está reviviendo uno. Oh, s***. No lo vi. Tumbe al de cerca, le di un poquito al de lejos. Tiene tu derecha, Venom. Lo mate, lo mate. Cabrón. Cabrón, yo no vi a ese reviviendo, hijo. Va a tratar de ayudarte, Bruce. Está reviviendo el mío. Ay, cabrón. Tumbe al que estaba reviviendo y al que revivieron. Escucho un Sniper más para atrás, pero no le tengo visión. Don't get knocked, bear. No sabes dónde está el otro, baje. No sabes dónde está el otro, baje. Y ahí llegó, ahí llegó a donde revivimos. Buen trabajo, buen trabajo. Te va puchando fuerte ese. Está en el tope de tu montaña ya. Está en el tope de tu montaña, baje. Lo mate, lo mate. Viene un tipo. Un tipo con Venom. Oh, shit. Y me va a coger las armas. No, no la cogió, no la cogió. Bueno, Bruce. ¿Dónde están los demás? Oh, shit. Espérate, ¿qué fue eso? Oh, shit. Le estoy dejando saber. Le estoy mostrando. Está cayendo, está cayendo en el warehouse. Está cayendo en el warehouse de arribita. No tengo weapon todavía. Yo tampoco. O sea, la S12 y ya. Va ahí, Delmar. Cuando quieran participar hoy. Participa, no hay problema. Cabrón, yo no tengo una escopeta. Tengo. Yo con esto voy a pelear. Diablo, cabrón. Yo pensé que me iba a quitar las armas de muchachito y me iba a explotar la salud ahí mismo. Paso. Conmigo. Está conmigo. Atrás. Oh, está arriba. Se trepó. No. No. Hijo de puta, como no lo bote. Le di como cinco tiros de escopeta. Un balín le pegaba a ese hijo de puta, que loco. Gracias por el kill, Delmar. Gracias por el kill, hijo de puta. ¿Qué es eso? Está el otro. Arriba. De más arriba. De más arriba en la montaña. No lo veo así. No tengo chaleco ni nada. Míralo allí. Entre las dos montañas. Entre las dos montañas. El fat kid. Oh, viene un tipo que hace. ¿Dónde, Delmar? Exactamente, le explotó mi espanser. Diablo, está guapo. Diablo, Delmar. Estás duro con esa mierda. Bien duro estoy, cabrón. Ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie, Delmar. Bueno. Está arriba, está arriba. ¿A dónde? Pero aquí estaba este tipo. Cabrón, aquí no hay nadie, hijo de puta. Cabrón, déjame, cabrón. Cabrón, yo no estoy ciego, cabrón. Vete un momentito y vete a las pastillas, déjame. No, 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 baby. Ay, bendito. Las drogas están buenas. Buena, cabrón. Buena, ese mismo, bye, buena. Hay uno conmigo aquí. Oh, hay uno aquí cerca. El otro está en las carpas ahí atrás. Sí. En los contenedores ahora. Vamos a ir bien cerca uno. Está corriendo derecha. Bueno. Está atrás de la cabeza. Le di en la cabeza un tiro, pero es medio sólido a mí también. Mierda, me vieron de otro lado. Le di en duro a un tipo del 300, Bruce. No sé si me vieron de otro lado. Me voy a curar. Bye, salió por detrás, bye. Yo estoy muerto, yo estoy muerto. Uh, otro en la montaña, otro en la montaña. En la montaña de bye. Bye, ¿está contigo? Sí. Lo veo, lo veo. Te escuchan derecha. Le di, le di. Insta, insta. Oh, no. Holy fuck. Y mira ese cabrón, está montado en los techos uno Los techos de Macatalpa El frente de mí, un techito está Está montadito Oh, mira Entre las próximas casitas, más o menos donde marqué Ah, guayito, un tirito nada más Ah, este tercer personal aquí está difícil ¿Qué? En la montaña Cuidado Bruce, aquí a la izquierda hay como tres tipos Oh, shit Los de la montaña no los veo Se nos complicó el parche Nos da chicos pales ahora, cabrón They're pushing Bueno, cuidado a la izquierda Por la izquierda, por la izquierda están puchando varios Venía otro de bajito, Delmer Be careful, bear Ah, maldita escopetero Loco, tres tipos ahí en esa maldita esquina Qué locura, cabrón You need to use your weapon I got two guys on my way Los mataron los de la derecha Los mataron los de la montaña No me jodas No me jodas Está peleando, pero Le di uno al de arriba, al de arriba Cuidado Le di uno arriba Saldito escopetero de mierda, cabrón Terminé un kill Terminé un kill Faltan dos más Dos, uno Mataron los de la derecha Está el de arriba y el de la escopeta Exacto, exacto Arriba, izquierda Ahí mismo, Uderno Tira una grana así, tiene Ahí mismo En este borde Ahí mismo ha gustado el tipo Ahí mismo ha gustado el tipo Por ahí Se está moviendo ahora, creo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está GG, brus Buena, cabrón Let's go, man